Según el gobierno, la ley de amnistía fue conformada para perdonar o amnistiar de supuestos delitos a los ciudadanos que se mantienen como presos políticos solo por haber participado de las protestas cívicas a partir del 19 de abril. El día de hoy estamos demostrando como nicaragüenses que somos capaces de perdonar, somos capaces de reconciliarnos. ¿Cómo ahora me vienen a decir aquí a mí algunos de estos nicaragüenses que están hoy purgando cárcel, están purgando cárcel porque ejercieron el legítimo derecho a la protesta? ¿Desde cuándo es un legítimo derecho matar a tu prójimo? Algunos obispos no recuerdan que llegó una delegación y que un mequetrefe llegó a demandar al presidente de la república y a su gabinete la dimisión inmediata. ¿Y eso qué? Y nos duele, porque nos duele a nosotros tener que amnistiar a asesinos confesos, de policía, a torturadores del Colegio de San José en Ginotepe, que asesinaron a Bismarck, pero estamos conscientes que el altar de la patria tenemos que ponerlo primero antes que cualquier mezquino sentimiento, por muy doloroso que sea. Estamos viendo que la única salida es la amnistía, porque la amnistía significa olvido, significa amnesia, significa que se borran todas las cuentas que tenía cada quien, que se cierran expedientes y se da la liberación definitiva. Entonces, eso es lo que queremos, que salgan todos estos, pero con el compromiso de no repetición. Porque no son angelitos de la caridad. Pero esta ley ha recibido el rechazo de las familias de presos políticos y diversos sectores que coinciden en que revictimiza a los presos políticos y deja en la impunidad a las fuerzas policiales y grupos parapoliciales vinculados al gobierno, señalados por diversos organismos nacionales e internacionales, de la represión armada que dejó un saldo de 326 civiles asesinados y un sinnúmero de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas antigubernamentales. Por supuesto que esta amnistía a quienes han favorecido ha sido a sus fuerzas policiales y militares, a las cuales Ortega siempre ha utilizado para cometer crímenes atroces en contra del pueblo nicaragüense. Son ellos quienes necesitan de estas leyes de autoamnistía para que su actuar quede impune ante los delitos de lesa humanidad que han cometido en nuestra patria. Nos oponemos a esta iniciativa de ley porque se pretende dejar libres e impunes a los verdaderos culpables de los delitos de lesa humanidad que tanto dolor y luto han llevado a los hogares nicaragüenses bajo el pretexto de una amnistía amplia a fin de lograr paz y estabilidad social. En un comunicado, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue enfática al aclararle al gobierno a través de un comunicado que las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional, pues estas generan impunidad y pueden llevar a más violaciones. Además llamó al gobierno a garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas. Nada más y nada menos que la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta socialista de Chile, la señora Michelle Bachelet, quien confirma también el rechazo de su oficina a esta ley de amnistía unilateral porque de acuerdo a la evidencia de las Naciones Unidas, lo que hubo fue el uso excesivo de la fuerza represora del Estado y sus diversas manifestaciones. La ley se aprobó a 10 días de que se cumpla el plazo en que el gobierno se comprometió a liberar de manera plena y definitiva a todos los presos y presas políticos como parte de los acuerdos firmados en el marco del diálogo nacional y a unas semanas de que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos realice una reunión de cancilleres en Colombia para debatir la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. Gualquíria Chavarría, Voz TV.